Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches. Bueno, infinidad de novedades y de hechos políticos durante el fin de semana. Sobre todo, además, en la región está el gobierno y el kirchnerismo bastante eufórico con este triunfo de Arce en Bolivia, del que parece poco menos que haberse apropiado. Están muy entusiasmados. Y quería saber un poco cómo lo estabas viendo vos. Bueno, tiene para nosotros varios costados lo que está pasando en Bolivia. Yo creo que básicamente dos. El primero, nosotros no tenemos del todo conciencia cotidiana de lo que significa Bolivia para la Argentina. Pero 15% del gas que consumimos los argentinos viene de Bolivia. Así es. Bueno, quiere decir que es un proveedor de un recurso estratégico y por lo tanto todo lo que pasa en la política boliviana, en alguna medida, repercute sobre la Argentina. También sobre Brasil, que es otro gran consumidor más que la Argentina. Sobre todo el gran San Pablo de gas boliviano. En Bolivia, como ya sabemos, triunfó el MAS, es decir, el movimiento del socialismo, que es la fuerza que conduce Evo Morales. Ahora, ¿por qué esta es la segunda dimensión, Pancho, que a nosotros nos puede llegar a interesar de lo que está pasando en Bolivia? Ahora, ¿qué es el problema del liderazgo en la política? Es un problema que está en el centro de la experiencia argentina hoy, la idea de quién manda, quién representa el poder, quién tiene el poder. ¿Por qué? Porque está bien el gobierno festeja por su alianza con Evo Morales, pero si miramos de cerca la política boliviana, da la impresión de que lo que se produjo hoy, o ayer mejor dicho, en Bolivia, con el triunfo del MAS, es el inicio de lo que podría ser considerado la etapa post-Evo Morales. Ah, no es que Evo vuelve. Bueno, probablemente vuelva, porque es parte de este oficialismo, pero dentro de este oficialismo hay un liderazgo que empieza a ser sustituido, me parece. ¿Quiénes ganaron? Ganó Luis Arce, que es un viejo burócrata del Estado boliviano, un economista que mantuvo la economía boliviana dentro de cánones muy, muy aceptables, bajos niveles de endeudamiento, una gran disciplina fiscal, baja tasa de interés en ese nivel de endeudamiento y una gran estabilidad cambiaria, casi parecida a una convertibilidad. Ese fue el ministro de Evo Morales, que hoy se convierte en presidente, un hombre que no pertenece al riñón ideológico del MAS y por eso mismo tenía la capacidad de traer votos del centro, disputando con Carlos Mesa, que era la alternativa de poder que finalmente fracasó. Ahora, detrás de Arce hay un caudillo mucho más identificado con el MAS, que es David Choquehuanca, que en su momento fue el canciller de Evo, que está en conflicto con Evo, que probablemente no ha sido candidato a presidente precisamente porque su imagen no tiene esa plasticidad de llegar a sectores más de clase media y sobre todo de la zona de Santa Cruz de la Sierra, que es la zona, digamos, más moderna y te diría que más gente atrae hoy en las migraciones internas de Bolivia. Choquehuanca hoy es el líder del nuevo gobierno y es el vicepresidente. Y te decía, en conflicto con Evo, porque Choquehuanca era el candidato a ser presidente si Evo no hubiera forzado la constitución y todo el proceso que llevó a esta crisis boliviana y que lo sacó a él del país por haberse querido reelegir más veces de las que le permitía el sistema legal boliviano. O sea, de alguna manera culpa a Evo de eso, probablemente. Bueno, hay mucha gente del MAS que dice, si hubiera sido un proceso normal y Evo no se hubiera tentado de tocar las leyes y desbordarlas, no habríamos pasado la crisis que pasamos durante todo este tiempo. Probablemente ni se hubiera hablado de golpe de Estado, que es la tesis del gobierno argentino. Porque, como vemos, ayer hubo un reconocimiento tempranísimo por parte del gobierno de Bolivia del triunfo de su principal oposición. Entonces, era un problema con el MAS, era un problema con el caudillismo de Evo Morales que pretendía una especie de reelección eterna. Problema muy interesante de manejo institucional. Pero la pregunta ahora que se hace todo el mundo es, ¿qué va a ser la fórmula Arce-Choquehuanca? Va a ser una especie de Alberto respecto de Cristina, daría la impresión que por lo que estamos diciendo no. Se van a ir a una carrera hacia el futuro, se van a despender totalmente del pasado y van a ser una especie de Lenín Moreno, que era el vicepresidente de Rafael Correa en Ecuador y que termina muy enfrentado a Rafael Correa. Ahora no se puede ni ver, claro. Claro, Rafael Correa lo acusa de lo fair. Lo ve como Cristina lo veía Macri. Fíjate que hay muchos experimentos de este tipo en la región y son misteriosos. Uribe puso a Duque. Duque no termina de volar. Lula puso a Dilma, que terminó en un impeachment. Aquí está el problema del caudicismo. Vos sabés que Salvador Dalí, en su diario, dice, yo no tengo ideas políticas, pero si las tuviera sería monárquico. Y fíjate qué interesante esta exageración de Dalí, que da para pensar mucho a los que les gusta la política. Dice Dalí porque sería monárquico porque la monarquía resuelve, y acá está la exageración, el único problema que tiene la política, la sucesión. Es decir, cómo hace el líder carismático para generar un heredero. En ese problema está hoy metido el peronismo. Y es el problema que se escenificó este 17 de octubre. Ahí está, quería pasar ahí, claro. Porque también había mucha euforia, de otro tipo, un efemérides, podemos decir. Pero hubo gente en la calle, hubo celebraciones también de parte del gobierno. Se suponía que querían unificar al PJ con este acto. La novedad del acto, te diría, la noticia del acto de este 17 de octubre, es lo que nos permite interpretar, más allá de la celebración y de la conmemoración, qué está pasando hoy en el poder a la luz de este 17 de octubre, que no estuvo Cristina. La gran ausente fue Cristina. Los amigos de Cristina dicen, no exageren en sobreinterpretar el problema, porque Cristina no estuvo por razones personales. Quiso estar al lado de su hija, que no la estaba pasando bien el 17, ahora está todo bien, pero ella se tuvo que ausentar. Es decir, es una lectura. Quería mostrar unidad, ¿mostraron o no con esta puesta en escena? Yo te diría que Alberto Fernández le invitó a Cristina, se cansó de invitarle. Cristina no fue, no mandó ni siquiera un mensaje. ¿Cómo nace esta idea, Pancho? Esta idea nace de Héctor Daer. Un gran aliado de Alberto Fernández y de Juan Manzur, el gobernador de Tucumán. Daer es el que le prestó con su sindicato de sanidad la estructura al partido de Fernández para que se nacionalice. Parte se llama el partido de Fernández. Daer tuvo la idea de decir, usemos el 17 de octubre, a ver, subliminalmente usemos la figura de Perón, la figura de la tradición ortodoxa peronista y el edificio de la CGT para consolidar, potenciar la figura del presidente. Respecto de quién? Y obvio, de Cristina. Esta idea empezó a ser elaborada en el entorno de Alberto Fernández, que en su momento pensó en 100 plazas con 100 personas en cada plaza, presenciales, con distanciamiento social, en todo el país. Le dijeron, no le podés pedir a la gente que vaya a hacer lo que el gobierno impide hacer. No lo dejás ir a trabajar y lo vas a dejar ir a festejar el día de San Perón. No. Entonces llegó a este formato de la plataforma que fracasó. Fracasó. Ahora, si yo lo miro, el que habla no soy yo ahora, yo soy Cristina Kirchner. Vamos a meternos en la cabeza de Cristina. Y miro a Daer. Y miro a Lingeri. Y miro a Caló. ¿Quiénes son? Son los que brindaban con Macri cuando a mí Macri me quería meter presa. Así piensa Cristina. Fíjate que cuando esta CGT fue a pactar con AEA, con la Asociación Empresaria Argentina... Eso te iba a recordar, claro. También lo cuestionó Máximo, que estuvo poquito en el acto. Estuvo, pero se fue rápido. Con nombre y apellido. Entonces acá, lo que hay detrás de esta forma tan fragmentada de recordar el 17 de octubre, que Cristina lo recuerda con una imagen de su esposo en Twitter. Néstor Kirchner, hay que aclarar, no había nacido el 17 de octubre. Tiene tanto que ver con el 17 de octubre como cualquier otro militante peronista. Lo que hay es no solamente dos formas de entender esta hora de poder, sino dos formas de entender las alianzas dentro del poder y las alianzas del gobierno. Cristina Kirchner yo creo que tiene una idea del poder muy distinta de la de Alberto. Claro, tiene con qué para tenerla. Cristina Kirchner piensa que el poder es el líder y la masa, sin intermediaciones. Ni de los diarios, ni de los sindicatos, ni del partido. Alberto Fernández, fíjate que dijo algo, que si yo fuera Cristina, es lo que le pediría que dijera. Me siento muy apoyado por los poderes fácticos, por los gobernadores y la CGT. Ahora lo traduzco eso como lo podría traducir alguien del Instituto Patria. Es un 17 de octubre de las corpos. Claro, así lo ven ahí. No es nuestro 17 de octubre. Ahora, claro, la pregunta es, ese estilo de liderazgo de Cristina se puede ejercer cuando tenés mucha plata para repartir, cuando la soja está a 600 dólares y China sigue pidiendo. El liderazgo de Alberto es un liderazgo de ajuste, por lo tanto de contención. Es indispensable que se relacione con las corporaciones, con los empresarios, con la CGT, con los diarios. Por necesidad, más que nada. Sí. Ahora, claro, el kirchnerismo duro ve detrás de eso no una necesidad, ve una aspiración. ¿Y qué ve en este 17 de octubre? La reanudación de una escena que se había interrumpido el día de la victoria. Es como que aquellos a los que bajó Cristina del palco, en aquella celebración de octubre del año pasado, se quisieron volver a subir con este 17 de octubre. Te hago un punto, Carlos, ahí. Fijate que en el discurso de Alberto Fernández, hace como un... emparenta las dos épocas, ¿no? Dice, incluso hubo una marcha anterior a que lo metieran preso a Perón, opositora a Perón, que comparó con el banderazo del otro día, y después, directamente de Perón, salta a Néstor, a Cristina y a él. O sea, la historia del peronismo hace una elipsis importante. Sí, lo más lindo de las narraciones, de los recuerdos de Alberto Fernández, lo más lindo de las memorias de Alberto Fernández, es todo lo que olvida. Se olvidó de la resistencia peronista, se olvidó de Bandor, se olvidó del retorno de Perón, se olvidó de la Cámpora, Cámpora, se olvidó de López Rega, de Ezeiza, del pacto sindical militar, de Menem, del gobierno del cual él formó parte. Una versión muy estilizada, que termina en Néstor, y que ahora va a ser rescatada por Cristina. Por la próxima vez que se vean juntos Alberto Fernández y Cristina, va a ser el 27 de octubre. Y yo te diría que estoy seguro de que si la hipnotizamos para Cristina, no solamente porque era su esposo, porque es su esposo, sino por su visión, que ella puede tener la historia del peronismo, la verdadera efeméride de octubre es el 27, el día de la muerte de Néstor. Ya no es más el 17. De hecho en un tuit ella habla de Néstor, ¿no? Lo muestra Néstor, muestra la foto de Néstor frente a una plaza llena. Después vienen, como vos sabés, Pancho, para beneficio, beneplácito, para regodeo de todos nosotros los periodistas, que solemos exagerar estas cosas como yo las voy a exagerar ahora, las teorías conspirativas. La plataforma esa virtual, ¿se cayó o la voltearon? Y era mucha gente, ¿no? O vos decís que hubo ahí... ¿Quién la manejaba? La manejaba un señor que se llama Ignacio Saavedra, Nacho Saavedra, un hombre de negocio muy, muy, muy ligado a Guado de Pedro. Y Grossman, ¿no? Y Javier Grossman. Y a Grossman. Son socios. Grossman y Saavedra. No quiero que se entienda que de Pedro es socio de Saavedra. No, Grossman es socio de Saavedra. Ahora, hacíamos un 17 de octubre subliminalmente contra Cristina y le pedimos que monten la plataforma a los amigos de Cristina. Es un poco ingenuo. Porque lo que llama la atención de mucha gente amiga de Alberto no es que se haya caído de la plataforma, sino que hubo muy poco empeño en volverla a habilitar. Después dicen que hubo un ataque internacional, que fue... Bueno, hubo quienes dijeron eso también, sí. O sea, ahí, bueno, se me pierde la vista, Pancho. Ahí son zonas de niebla donde me orienta muy mal. No sé si Trump estaba interesado en plena campaña en voltearle al acto a Nacho Saavedra. ¿Vos decís que este era un acto configurado a favor de Alberto Fernández en contra de Cristina, subrepticiamente? Yo creo que la idea, a ver, en el peronismo, la idea de dos liderazgos es como un cielo con dos soles. No existe. Y en el kirchnerismo, menos. Y ahora te voy a decir algo que es medio una barbaridad, pero te lo voy a decir igual. Sí, decir igual. Y uno de los grandes insumos de la disciplina kirchnerista es el miedo. Y no puede haber dos fuentes de miedo. Miedo le tenés a uno. Como dijo Cristina en su momento, miedo a Dios y un poquito a mí me tienen que tener. Alberto Fernández, fíjate que es... Y ahora voy a decirlo elogiosamente. A mí, si hay algo que me gusta de Alberto Fernández, no hace culto de la personalidad. Fue a IDEA el otro día. Se dijo de todo en IDEA de él. Sí. Para mí fue un hecho muy significativo que en el muro de la plataforma virtual de IDEA, muchos empresarios con nombre y apellido, no de récord. Sí, claro. Y en simultáneo. Lo castigamos muchísimo al presidente. Y a mí me alegra que él no se haya ofendido y que hoy no tengamos ninguna noticia de que le llegó la FIP a esos empresarios, como podría haber pasado en otras experiencias kirchneristas. Bueno, es un liderazgo que no inspira miedo. Bueno, menos mal. No inspira disciplina siquiera. Entonces, hacer un acto para las corporaciones, digamos, que se juntan con AEA, fortalecer a Fernández, yo creo que Cristina lo interpreta como algo post-Cristina, post-Evo Morales, una cosa tipo la que podemos ver ahora en Bolivia con Arce. dice que Alberto es el último en querer encarnar. Eso es lo curioso de todo esto. Que son más bien iniciativas de los que lo rodean, que él no termina, no sé si de interpretar, de encarnar, de animarse, o sabe que no se puede pelear con Cristina porque Cristina tiene los votos. Lo cual no deja de ser importante en un sistema democrático, y mucho menos en el peronismo. Ahora, volvemos a lo anterior. La circunstancia económica, el grave problema en el que está la Argentina, requiere de negociación, requiere de acuerdos, requiere de algún tipo de convenio de entendimiento con lo que Cristina llamaría las corporaciones. Bueno, eso es lo que pasó hoy con el acuerdo económico y social, que dio un primer paso. Claro, hubo una reunión. A mí me llamó muchísimo la atención el temario. No sé si lo leíste. Diez puntos, sí. Diez puntos. Algunos me resultan conmovedores. Sí, algunos me los anoté. A ver, ¿tenés algunos como para leer? El punto seis, por ejemplo. Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo. Nos pusimos de acuerdo respecto de eso. Mirá qué importante no haber llegado a ese acuerdo, que una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo. Hay otro punto que es no puede haber desarrollo sin producción. Mirá qué acuerdo, ¿no? Cuántas diferencias se le pusieron para llegar a esa idea. Es como un decálogo de buenas intenciones, ¿no? De obviedades. Claro. De obviedades. Otra, no hay futuro sin políticas productivas. Ese es otro punto. A ver, repetilo. No hay futuro sin políticas productivas. ¿Qué te parece, Pancho? Que vamos a estar todos de acuerdo. Claro, pero a partir de ese punto de partida, para resolver los problemas que tenemos, tardamos 45 años. Bueno, yo te digo otro. Necesitamos exportar más, dice otro punto. Sí. A mí me gusta el número uno. Y voy a decir también algo desagradable. El número uno dice, todos los sectores son importantes. Todos. Y es mentira. Probablemente, para que la economía arranque, hay sectores que no son competitivos y tendrán que reconvertirse y dejar de ser lo que son. Y otros no. Y esa es la opción de cualquier política económica. De cualquier política de desarrollo. Encontrar en qué sos bueno y en qué no sos tan bueno. Este es un dato, si querés, irónico del decálogo. Lo más importante del decálogo es que no estaba el ministro de Economía. Claro. Hoy un economista me dijo, no lo tengo, por eso yo tampoco lo tengo totalmente certificado. Me dice, no estaba porque estaba asistiendo a una especie de clase sobre políticas presupuestarias con perspectiva de género. Lo cierto es que no estaba. Y aquel gran problema que tiene cualquier acuerdo económico y social es cuál va a ser la tasa de interés, qué vamos a hacer con el exceso de pesos, cómo vamos a financiar el déficit público. Todo eso, de todo eso depende cuál va a ser el tipo de cambio y por lo tanto la actitud no exportadora que tenga la economía argentina. Perdón, me quedé... El nivel de salarios. El punto 8 habla de perspectiva de género, así que Guzmán podría haber estado también ahí, digamos. También podría haber estado ahí. Así es. Guzmán hoy emitió un comunicado. Otro economista me dijo hoy, el comunicado es básicamente con nuevas reglas para el manejo. Tres cosas tiene el comunicado, ¿no? Una, son nuevas reglas para el manejo de bonos. Es decir, contado con liquidación. Cómo bajar ese tipo de cambio, esa paridad con el dólar. Que se realiza a través de bonos y que está permitida. Este economista me dijo, antes era el ministro de la deuda, ahora es el ministro del contado con liqui. Como que no hay una visión general en el gobierno. Y está preocupado por ese tema, ¿no? Él está preocupado, muy centrado en el tema de... Por el tema cambiado. Lo segundo que comunica, de nuevo, es que a los fondos que vinieron con pesos, fondos multinacionales importantes, como PINCO, por ejemplo, se le van a permitir licitar bonos en dólares. Se van a poder ir en dólares. Guzmán se enoja cuando uno dice, y yo que estoy condenado al peso, yo que soy local, asalariado, ¿qué hago si no quiero pesos? Ya ni los 200 dólares puedo ahorrar. El que recibe el IFE no puede. Ahora PINCO... Carlos, perdón, emiten deuda en dólares. Esto es una emisión, ¿no? Y claro, y él lo que te va a decir, y tiene su lógica, y mirá, si les doy los pesos, se me van al control con liquidación y aumento el problema que quiero corregir. Y además no puedo seguir emitiendo más en las masas de dinero que estamos emitiendo, va a haber un millón, un billón, billón de pesos emitidos el año que viene para enjugar una parte del déficit. Lo más interesante del comunicado desde el Ministro de Economía, Pancho, es una tercera dimensión, que es que el Ministro de Economía anuncia que da de baja una circular del Banco Central. Bueno, eso es un agravio contrapelle político, pero además institucional. Porque el Banco Central, por carta orgánica, no puede recibir instrucciones del Ministerio de Economía. Es autónomo, es independiente. Es muy llamativo desde el punto de vista institucional que desde un comunicado del Ministerio de Economía se diga el Banco Central va a suspender esta circular. Ahora, de todo esto que estamos analizando de este comunicado del Ministro de Economía, que como los olvidó de Alberto Fernández, llama más la atención por todo lo que no dice y debería decir que por lo que dice, a mí me llamó mucho la atención una oración que creo que está en el centro de la ideología de mucha gente del oficialismo. El Ministerio de Economía, supongo que esto lo redactó alguien con supervisión del Ministro Bucumán, dice hay expectativas que están equivocadas respecto de las decisiones, del proceso de decisiones que estamos tomando. ¿Escuchaste, Pancho? Hay expectativas como que están interpretando una situación distinta de la que ocurre, digamos. Las que se equivocan son las expectativas. No es que nosotros tomamos medidas que no logramos corregir las expectativas y producir una hipótesis de futuro más interesante que la que existe hoy en la Argentina para el manejo de la política económica. No, se equivocan las expectativas, no el gobierno. Esto dicho sofisticadamente traduce una frase de Máximo Kirchner que salió en los diarios la semana pasada, que es que los mercados deben saber que la economía la maneja el gobierno. O sea, no se equivoca el gobierno, se equivocan los mercados. Los mercados somos todos. Los mercados ya deben saber. La señora que compra la leche a la mañana es el mercado. Evidentemente el mercado sabe que el gobierno maneja la economía. Me da la sensación. Y que la maneja mal. Por eso el mercado ordena sus expectativas según las señales que emite el gobierno. El mercado no es un partido político, no es un señor que está, un genio maligno que está operando detrás de la gente y moviéndola como títeres. Es la suma de voluntades, obviamente. Carlos, ¿vos crees que Alberto Fernández... Pero lo interesante de esto, Pancho, es una idea, una hipótesis central que es que la sociedad se organiza desde el Estado. Que es lo mismo que vemos en esta iniciativa sobre los medios de no odio. No es que yo debo controlar al poder desde los medios. No. El poder tiene que controlar lo que dice la sociedad a través de los medios. La sociedad se debe adecuar al Estado y no al revés. Esto es lo que tiene de profundamente antiliberal la concepción que gobierna hoy la Argentina. Hoy estuvo Miriam Lewin en la bicameral. ¿Querés ver el tape y lo analizamos? A ver, sí. Vamos a explorar desarrollos metodológicos de investigación y análisis en medios de comunicación audiovisual y su relación con el contenido que circula en el entorno digital de proximidad cultural de las problemáticas de violencia simbólica que habitualmente aborda la defensoría. Vamos a promover tareas de investigación y análisis, convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos y empresas para la investigación y promoción del conocimiento científico sobre los fenómenos de la desinformación y la información maliciosa. Vamos a elaborar propuestas de investigación y análisis a partir de muestras de noticias falsas y o maliciosas previamente difundidas en los espacios nacionales especializados. Bueno, todo esto propuestas no vinculantes dice el gobierno a Clara. Hoy leí un tuit del doctor Pérez San Martino que con cabeza de jurista dice si yo tengo un observatorio para observar cómo los medios vamos a simplificar muchísimo cómo los medios mienten o como dijo hoy Parrilli cómo hablan en contra de los políticos hay que mostrar eso y soy el Estado se supone que el Estado no es una academia la consecuencia inmediata es punir eso o tomar alguna decisión claro sí porque sos el Estado lo que acaba de lo que acabamos de ver es una especie de en todo ese palabrerío que habría que traducir a un lenguaje un poquito más llano es como una especie de cátedra de teoría de la comunicación pero no es eso el gobierno quiere decir que nos están diciendo que al final algún tipo de punición va a haber sobre quién sobre el que miente problema para Alberto ¿por qué? yo te podría decir cosas que dijo la semana pasada y podemos mirar unos gráficos si querés él por ejemplo vive repitiendo una idea muy extraña que yo no termino de entender francamente que es que hay un bichito que nadie ve que es el coronavirus que destruyó al capitalismo y que eso no habla de la virulencia del coronavirus sino de la debilidad del capitalismo no sé qué otro sistema él tiene en la cabeza que podría no ser destruido por una pandemia debe haber una economía tenemos los gráficos querés verlos y dice y dice que todas las bolsas han caído mirá estos gráficos vamos a mirar estos gráficos dale ¿están ahí? ahí tenés esa es la bolsa de Frankfurt claro el pico de caída es el comienzo de nuestra cuarentena mirá lo que hizo la bolsa de Frankfurt en los últimos meses solo subió la clásica B corta de la que hablan los economistas sí este es el capitalismo consumido por el bichito que es una idea que él tomó de Kicillof y que le encantó porque en realidad es la gana de que el capitalismo se venga abajo aunque no se viene abajo creo que hay un gráfico también de la bolsa de New York ahora lo ponemos ahí está ahí tenés la bolsa ahí está mirá igual otra B corta mirá igual o sea que mientras la Argentina se caen las bolsas lo que hacen es huir ahora vos decís que Alberto Fernández piensa así realmente que el capitalismo va a salir debilitado o que el bicho se va a comer yo creo que hay un público al que le gusta escuchar que el presidente kirchnerista dice eso yo no sé hasta dónde él lo piensa o no no sé hasta dónde lo piensa o no Jorge Eliotti nuestro compañero de la nación lo calificó hace tiempo como Selig de Villa del Parque Selig es aquel personaje de Woody Allen que no es cínico no es que tiene una idea y miente y la oculta no frente a distintos públicos siente cosas distintas y tiene la convicción de cosas distintas y en ese momento él está pensando eso entonces cuando está al lado de Kicerov él siente que el capitalismo es susceptible de ser destruido por un virus aunque las bolsas digan eso el otro día estuve en Neuquén y habló de el gobierno de Macri y la energía querés escucharlo está el tape también a ver dale a ver han pasado cuatro años muy difíciles en la Argentina donde como siempre digo parece haberse vivido la metáfora del olvido donde todos se olvidaron de la gente donde hubo que pagar aumentos siderales de tarifas y mientras pagábamos esas tarifas la producción de gas declinaba algo no anduvo bien en esa Argentina vamos a corregir las cosas y vamos a hacer de una vez y para siempre la Argentina que nos merece bueno YPF la producción de YPF mira un gráfico de producción de gas en la Argentina que lo tenemos ahí a ver dale pon el ahí tenés ahí tenés las líneas fijate que pasaba durante la época kirchnerista que es la la línea de caída y los cuatro años de Macri la recuperación que hubo en la producción de gas es al revés de lo que él dijo eso es básicamente por vaca muerta por la política de gas que se llevó adelante durante el gobierno de Macri que es vaca muerta más los planes para el gas convencional también y en alguna medida también por efecto de la buena política de gas que llevó adelante Kicillof el plan gas y que tuvo una inercia sobre el periodo de Macri así es es todo mucho más complejo fijate lo mismo pasa con la deuda de YPF que él dijo que la deuda de YPF había subido durante la época de Macri y es exactamente al revés la deuda de YPF se incrementó muchísimo durante la época última época de Kirchner durante la época inicial de la estatización y cayó durante la época de Macri no en vano al frente de YPF había una de las personas que más sabe de finanzas en la Argentina que es Miguel Gutiérrez creo que tenemos no se le iba a escapar el problema financiero creo que tenemos ese gráfico también aprovecho para recordarte hoy Federico Bernal interventor del ENERGAS habló de la crisis que deja Macri crisis energética ahí tenés el gráfico mirá también tenés el endeudamiento hasta ahí tenés la deuda de YPF en millones de dólares del YPF durante el periodo último del kirchnerismo y durante la gestión de Gutiérrez y cae la deuda ojo una deuda que ya había sido contraída antes porque cuando toma YPF el gobierno de Cristina toma YPF con una deuda de 2.900 millones de dólares quiere decir que el 51% es una deuda de 1.500 millones de dólares que absorbe el Estado esto se sabe poco y además pagamos 5.400 millones de dólares por esa estatización es decir que estamos hablando más o menos de 7.000 millones de dólares nos salió a la fiesta y tenés un juicio pendiente millonario también todavía no resuelto además pero por qué interesa esto Pancho no le estamos haciendo un odio si hay razón verbisquil que la palabra es fea no le estamos haciendo un odio aplicando el odio Alberto ah cuánto miento cuánto deja de mentir no es un problema profundo es el presidente y puede ser que esté tomando decisiones por eso importa sobre hipótesis equivocada sobre datos falsos que crea que está yendo hacia Mar del Plata y en realidad está yendo hacia Rosario vamos todos en ese tranvía ¿crees que excede a la energía esa situación? bueno muchísimas interpretaciones del gobierno como el comunicado del ministro de economía que acaba de admitir nos equivocamos el 15 de septiembre y por eso tenemos que corregir estas resoluciones que habíamos tomado en el mercado de bonos y te dice las que se están equivocando son las expectativas porque nosotros estamos haciendo buena política económica solo que las expectativas no se compadecen con nuestras intenciones es la vieja frase de Hegel si la realidad no se ajusta a la idea peor para la realidad te hago un punto acá esta obsesión con los medios de comunicación ¿puede explicar que no haya estado en el acuerdo hoy por ejemplo AEA en el acuerdo económico y social? yo creo que a AEA no la convocan porque está prohibida por Cristina acordate que Cristina interpreta que ahí están sus máximos enemigos que son el grupo Tequín y Clarín y hay ultra kirchneristas que dicen no hay acuerdo económico y social posible ni pacto posible si no se subordinan a los dueños de los medios a esos acuerdos porque los medios son el problema hay un problema con la libertad o sea que tu vaticinio es que esto seguramente alguna medida va a generar no es que va a ser no vinculante como dice el gobierno digo el observatorio es que si si no genera una medida y no está hecho para tomar una decisión no entiendo cuál es el papel del Estado haciendo análisis que se pueden hacer en la universidad en las cátedras de comunicación social digamos para qué le pagamos de dónde va a salir la plata para todas esas contrataciones que dice Miriam Lewin que se van a hacer para estudiar como mienten los medios para qué aplicamos los recursos de un país que tiene una situación fiscal horrorosa en ese cometido si no es para corregir aquello que advertimos entonces cuando adviertan que un medio miente y decidan que un medio miente van a tratar de corregirlo es un sistema de control de los medios y si no no entiendo para qué se inventó bueno veremos Carlos muchísimas gracias interesantísimo como siempre un abrazo grande ya te esperamos acá gracias 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 por ver el video.